Poema improvisado, mis amigos. Tú sabes lo que significa amigo, o qué significa amistad. Y que puedas diferenciar ese amigo falso que le gusta la maldad. Que se disfraza del bien y te empieza a buscar ese sufrimiento que tienes internos para poderte juzgar. Y hacerte sentir mal. Por lo menos yo elegí unos amigos que valen la pena. Que cuando tú fallas no condenan. Aunque te regañan y te dicen las cosas como son. No son como esos amigos que cuando tú estás feliz aparecen de repente. Y son los más buena gente. Y esperan ese momento que tú te sientas mal o que caigas en la tristeza. Para pisotearte. Para alegrarse. Y no te dan ninguna palabra que te pueda alimentar de felicidad. O que te llene de emoción o que te pueda motivar. Por eso mis amigos que yo tengo. Y son algunos. Y no son muchos. Pero son suficientes. Por eso le doy las gracias. A ellos. Y no tengo que mencionar nombres. Porque ellos saben quienes son. Y quienes están. Ahí. No por interés. Están de corazón. Y ellos saben. Y ellos saben. Que cuando necesitan de mí. Que necesitan mis oídos. Necesitan mis palabras. También estaré ahí. Gracias. Y si tienes tus amigos. Diles que los amo. Bendiciones.